You're the beat in my heart, you are everything to me El amor de mi vida, mi mejor melodía, eres todo para mi Y ahora que te tengo te juro no te suelto baby De aquí no te vas baby de ti, quiero más, eres perfecta Me siento en otro planeta, contigo Donde tú estuviste todo este tiempo baby No importa porque lo que importa es que te ataca Y quiero tomarte de la mano y caminar por ahí Cada momento voy a tu lado y es mágico Se siente bien, amanecer a tu lado se siente bien Hacerlo contigo una y otra vez Por ti me puse romántico y vine a decirte You're the love of my life, you're the girl of my dreams You're the beat in my heart, you are everything to me El amor de mi vida, mi mejor melodía, eres todo para mi Y ahora que te tengo te juro no te suelto baby De aquí no te vas baby de ti, quiero más, eres perfecta Me siento en otro planeta, contigo Tú eres perfecta, quiero hacer las cosas de la manera correcta Quisiera estar contigo hasta que cumplo los 90 Tú me completas y cuando estoy a tu lado te juro beba Pues hacerlo, que se detenga el tiempo Tú y yo bailando lento Y cada vez que te siento amor Se siente bien, amanecer a tu lado se siente bien Hacerlo contigo una y otra vez Por ti me puse romántico y vine a decirte You're the love of my life, you're the girl of my dreams You're the beat in my heart, you are everything to me El amor de mi vida, mi mejor melodía, eres todo para mi Y ahora que te tengo te juro no te suelto baby De aquí no te vas baby de ti, quiero más, eres perfecta Me siento en otro planeta, contigo De aquí no te vas baby de ti, quiero más, eres perfecta Me siento en otro planeta, contigo Show me Montana Yeah, I don't know You're the love of my life, you're the baby You're the girl of my dreams, you're the beat in my heart You are everything to me When I look in your eyes, I feel only complete I hope we never part, cause you are everything to me I feel onlyеюсь... I don't know